Esta tortuga que vamos a soltar ahora es una tortuga que ha tenido bastante suerte dentro de lo que cabe porque tenía un gran anzuelo metido en su garganta, clavado tremendamente y de no haberla recogido, los surferos que la recogieron en la playa, pues probablemente se hubiera muerto porque el animal no podía comer, no podría sobrevivir con eso. El mismo día que llegó el animalito la pudimos operar, que consistía en sacarle ese tremendo anzuelo, que era un anzuelo así, tamaño XXL, y al final lo pudimos sacar con mucho cuidadito y con una anestesia bastante fuerte para que el animal no sufriera. Luego le cosimos todo aquel gran agujero que tenía en la garganta y ya una vez que estaba bastante recuperadita y le faltaba ganar peso, le faltaba recuperar sangre perdida, ya la trajimos aquí a Loro Parque y en Loro Parque han recibido los cuidados profesionales de la gente que tienen aquí, que son bastante buenos trabajando con los animales. Nosotros tenemos aquí en Puerto de la Cruz un gran apoyo en los profesionales de Loro Parque. Hay veces en que nos es fundamental su ayuda para algunas cosas, analíticas, algunas pruebas específicas que hacemos para los animales, rescate de delfines, rescate de focas y teniendo esta maquinaria engrasada, a veces pues con las tortugas, pues todo es mucho más fácil a la hora de conseguir lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Pues curar a los animales lo mejor posible y soltarlos a la naturaleza donde ellos puedan seguir su vida normal, que ha sido interrumpida por alguna causa normalmente generada por las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!